Lente Regional, noticias y opinión. Agradecerle, Elías, por estar aquí cubriendo este evento tan importante para la colectividad azul en este encuentro regional del Partido Conservador en el departamento. Hemos hecho este ejercicio acompañado del presidente del partido, el senador Carlos Andrés Trujillo, con demás miembros de la dirección nacional, como lo es el vicepresidente del partido, el doctor Luis Carlos León, la doctora Patricia Ramírez y también el amigo Vladimir Córdoba. Este encuentro tiene como finalidad precisamente reconocer el liderazgo de la colectividad, de los militantes, de los concejales, de los diputados, de los alcaldes. Obviamente también enviando un mensaje de fortaleza, de trabajo en lo que se viene en las próximas elecciones regionales y también decirle a la militancia que estamos trabajando en un propósito de unidad del partido en el Caquetá. Reconocimiento sin duda también a las personas que han fallecido, pero también a los que están en vida haciendo un trabajo bien importante por el Partido Conservador. Así es, Elías, entregamos también unos reconocimientos a los familiares de quienes en vida nos acompañaron, hicieron partido tantos años que por causas naturales o por enfermedades como el COVID, pues se fueron temprano de nuestra vía terrenal y también en vida a algunos amigos, militantes, simpatizantes. Hoy veíamos cómo el señor Lara de Belén de los Andaquíes, con 96 años de edad, vino a recibir ese reconocimiento por parte del partido a nivel departamental y también personas como la mamá de la diputada Huilán Chamaya, como también una militante del municipio del Doncello, de 91 años, y para nosotros es muy importante precisamente poderle reconocer en vida a tantos hombres y mujeres ese compromiso, la entrega que tuvieron con el partido en el Caquetá. Y de cierta manera destacar también el tema de los límites del Partido Conservador con respecto al apoyo al gobierno nacional, es decir, manteniendo siempre lo que es la esencia del partido. Bueno, el presidente de la colectividad, senador Trujillo, también ha sido muy claro, como lo he sido yo también, de que el partido no va a cambiar su esencia, no va a cambiar su postura, ser un partido de centro-derecha. Hemos acompañado en este momento al gran pacto que ha presentado el presidente Petro, esta unidad nacional, pero con unas líneas azules, que no van a ser negociables, que no van a ser para ceder. Ayer le mostramos en la plenaria de la Cámara, donde no estuvo de acuerdo con unos artículos del proyecto de ley de la paz total, y por eso la bancada del Partido Conservador se retiró y solicitó el aplazamiento de esta sesión plenaria para poder dejar claro cuáles van a ser los alcances, los límites principalmente, de esos proyectos de ley que el gobierno ha presentado. Muchas gracias al representante Mauricio Coellar, y de otra parte tenemos que decir que hablamos con el presidente del Partido Conservador y además senador de la República, Carlos Andrés Trujillo, quien se refirió a este encuentro y destacó algunas de las actividades importantes dentro del marco de este encuentro conservador. Como presidente del Partido Conservador saludamos al Caquetá, le decimos al Caquetá que hace parte prioritaria de la agenda de trabajo del Partido Conservador, de la mano del representante Mauricio Coellar, que es el vocero del partido, no solo en la Cámara de Representantes, en la Dirección Nacional, como un intérprete de las preocupaciones de Caquetá. Muy complacido de estar aquí y muy agradecido por la acogida y el apoyo del partido. ¿Cómo vio usted el recibimiento precisamente de la gran cantidad de gente que vino acompañándonos? Pues lo primero agradecido, con Dios que me permite estar aquí, pero con Caquetá y su gente, que un día laboral a una hora compleja, dos de la tarde, y que el auditorio se haya quedado pequeño para el número de amigos, de conservadores, de esas bases que están entusiasmadas de hacer conservatismo, que quieren que preparemos al conservatismo en Caquetá para ganar elecciones, para crecer el número de concejales, el número de alcaldes, validar todo ese gran liderazgo que ha tenido el partido en el departamento. Bueno, senador, por último ha dejado usted claro el trabajo que se viene haciendo por parte del Partido Conservador, apoyando al gobierno nacional pero manteniendo su esencia. Sin duda alguna, el Partido Conservador es un partido de centro-derecha que mantiene su posición ideológica, que defiende una posición clara en favor de la gente, que hacemos parte del acuerdo nacional y que estamos buscando aportarle al país en este momento histórico y a los grandes cambios que necesita la nación. Porque el objetivo del Partido Conservador es acompañar, apoyar a esos 22 millones de colombianos que viven en la pobreza. Siete de ellos en la pobreza extrema son nuestra prioridad, ayudarlos a superar los grandes problemas que atraviesan. Es el senador y presidente del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo, quien ha hecho presencia en la ciudad de Florencia para este encuentro de todos los limitantes del Partido Conservador y sus dirigentes. Con la cámara de Leonardo Díaz, esta es la información de Andrés Elías Cuellar para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Amas las telas? Almacén Hoy tiene las últimas tendencias en diseños, estilos y colores. Puedes lucir elegante o casual. Lo tenemos todo acorde a tu personalidad. Almacén Hoy, el lugar donde también encuentras juegos de sábanas, persianas, cortinería, toallas, cubrecamas, soldillos y mucho más. Atrévete a ser diferente. Con nuestras telas, la creatividad no tiene límites. Almacén Hoy, telas soñadas, precios increíbles.